Un año que termina, otro comienza. Nos quedamos con la satisfacción de lo vivido. Lo bueno, lo disfrutamos a plenitud. De lo malo, sacamos vivencias y experiencias. Pero, lo mejor de todo, es haber hecho el bien sin interés alguno. Desde Café Online y toda la familia, Café con Bracamonte, deseamos lo mejor. Y estos son los mensajes de un gran equipo, Juan José Ruiz. Trabajar con ustedes, este último año, ha sido una aventura increíble. Mis mejores deseos para una feliz Navidad y un nuevo año de continuo trabajo en equipo. Felicidades, muchachos. José Miguel Gómez. Hola, yo soy José Miguel Gómez, el Mickey Way. Desde Huataca Deportiva, te queremos enviar un saludo de dicha, paz y prosperidad. Feliz Navidad y un próspero año 2023, lleno de mucho amor y esperanza. Marimar Gómez. Con mucho amor y mucho enfoque, les deseo. Feliz Navidad y próspero año 2023. Que Dios nos bendiga. Santiago Morales. Reciban un fraternal saludo de amor y prosperidad de parte de Santiago Morales. Que las metas no alcanzadas en el 2022 sirvan para trabajar con mayor empeño, logrando el mejor de los éxitos en los próximos 12 meses venideros. Feliz Navidad y un próspero año nuevo 2023. José Hernández Milor. ¿Qué tal, mis amigos? Soy José Hernández Milor del programa Al Ritmo de Tres. Les agradezco la deferencia que han tenido para con mi programa y les deseo una feliz Navidad y que el próximo año 2023 les traiga dicha y prosperidad. Rosy Gamboa. Hola, soy de Rosy Gamboa. Le deseo a toda la familia y amigos una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2023. Con amor y serenidad en nuestros hogares. Que Dios lo colme de muchas bendiciones. Arturo Galantón. ¿Qué tal, mis amigos? Les saluda muy cordialmente Arturo Galantón del programa Rumba Tropical. Deseándoles felices Navidades y venturoso año nuevo. José Alemán. Les habla José Alberto Alemán. Les deseo un feliz año 2023 a la familia Café Online. Manuel Figueroa. Hola, les habla Manuel Figueroa del programa Cabildo Abierto. Para desearles en estas Navidades un próspero año de 2023 lleno de éxitos. Carmen Galantón. Hola, les habla Carmen Galantón, conductora del programa Lo Nuestro. Para desearles una feliz Navidad y prosperidad. Salud en este año 2023. ¡Feliz Navidad! José Miguel Lara. Hola, les saluda José Miguel Lara. Es para desearles que en estas Navidades y en el año venidero 2023 que sea de dicha felicidad al lado de sus familiares. Vladimir Rodríguez. Les saluda Vladimir Rodríguez Medina del programa de Parranda con Vladimir a través de Café Online. Deseándole una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2023. Que las metas se cumplan en unión familiar. Héctor Malavé. A nombre del programa Aroma Deportivo, conducido por el profesor Héctor Malavé y su técnico de control de Jesús Hermeño, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo en unión de la gran familia que elabora en Café Online. El Padre José Gregorio. Padre Goyo por aquí. Dios les bendiga y les guarda y les conceda una feliz Navidad. Con él todo se puede. Dios conmigo. Dios con nosotros. Siempre estará en Café para concedernos la gracia y la dicha de seguir juntos. Marcos Marín. En nombre de la gran familia Café Online y del programa Eco Conciencia. Les desea unas felices Navidades y un próspero año 2023. Y que este año sea de dicha de prosperidad. José Gregorio Figueroa. Soy José Gregorio Figueroa, productor del espacio radial El Peñero Informativo. Quiero desearles a todo mi público una feliz Navidad y un próspero año 2023. Que la pasen bien. Y nuestro gerente corporativo, William Bracamonte. Ha sido un año de retos. En mi nombre quiero desearles a toda esta gran familia, al pueblo de Sucre, al pueblo de Cumaná, una feliz Navidad. Y que sigamos en el Café con Bracamonte. Desde Café Online, tu radio digital, deseamos un año 2023 de mucha prosperidad. Gracias por ver el video.